Dios justo y lleno de poder, ayúdame a vencer cualquier situación que se me pueda presentar. Guíame por tus sendas y que no sea yo confundida. Dame sabiduría para saber lo que debo hacer y siempre poder agradarte. Amén. Propósito del día, mediré mi modo de vida y mis pensamientos. Un rayo de luz.